Y la guitarra, Rita, échale polo Se llama Siempre, pero siempre te suerte Por la noche, chiquita En esta noche, producción de Santa Fe Para el ingeniero Lucho Y el ingeniero José Sambre, siempre con el escritor y el rap Saludos, señores Y el saludo se va a maravill Y el saludo se va a maravill Y el saludo se va a maravill No me vuelvo en mi vida No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Tu corazón se hizo mis brazos por ti Tú, ya no estás aquí Tú, 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 tú Yo Ooh, yo, tú, 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 tú De la mañana, te quedas del corazón Tú, tú, túi, tú, tú no estás aquí Y la trompetita Y aquí en Flores Amélico Y aquí en Flores Y aquí en Flores Me espera que porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo mirar No sé que voy a hacer Si casas de tu corazón No canciones Te hice mil pedazos Porque tu fin, ya no estás aquí Y yo, de ti mi amor, mi vida vivo por el sol de ti Y a mí, te vengo sin ti Y tú también me entregaste el corazón Tu corazón Se llama siempre, yo soy un abrazo para ti Para ti, mi amor Salve 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 Salve